Música Muchas gracias amigo por seguir con nosotros en este lunes comienzo de semana aquí en Buenos Días Latino y hoy como todos los lunes está con nosotros la doctora Ilka Nazario que viene a hablarnos de la andropausia ¿No sabe lo que es? Vamos a ver, adelante Ilka La andropausia o menopausia masculina como se conoce en el medio ambiente es el hipogonadismo de inicio tardío en los hombres eso es un término más médico lo que sucede con la menopausia del hombre es que los niveles de la testosterona disminuyen y eso es un proceso normal de la edad, del envejecimiento Los hombres, la testosterona en los hombres un porcentaje pequeño va disminuyendo todos los años Los síntomas de testosterona baja incluyen dificultad para concentrarse, disminución en la energía en la energía, cansancio, disminución en el deseo sexual, disfunción en el eréctil aumento en la grasa corporal, disminución en la masa muscular, disminución en la masa ósea y a veces puede causar estuporosis en un estado de ánimo depresivo eso generalmente son los síntomas Muchísimas gracias Ilka, bueno ya sabemos los síntomas y las características que tiene la andropausia masculina así que si empezamos a padecerla, pues rápidamente consultar a nuestro doctor a ver que podemos hacer pero si nos mantenemos saludables y activos yo creo que podemos contrarrestar mucho de estos efectos Ahora amigos es tiempo de regresar a Orlando con Leopoldo y una entrevista especial al elenco de Todo un poco en las noches así que vamos a verla, adelante Leopoldo Continuando con Buenos Días Latino, aquí tenemos el elenco principal de De Todo un poco en las noches María del Mar, la niña bonita, ¿cómo estás? Muy bien Shelly Rivera 007 Eso soy yo Y Don Mario Herrero, el Super Mario Eso es así, pero eso de Don no me gustó ¿No te gustó? No, el Don no Lo que pasa es que pensaba que... no, está bien Está bien Don Leo, Don Leo está bien Ok, pues tratémonos de Don entonces De Don Pues aquí lo tenemos porque nos traen excelentes noticias del programa Cuéntanos Mario, ¿qué nos traes? Pues fíjate Leo, gracias a Buenos Días que siempre nos han apoyado Estamos celebrando los dos años del comienzo de Todo un poco en las noches Y fíjate, estamos aquí, da la casualidad, no lo planificamos así Pero tú sabes que tenemos el cuarteto de cuatro más el dúo de dos, hace el sexteto de seis Y los que podían venir hoy era la 007 Y nosotros fuimos, nosotros tres, fuimos los que comenzamos de Todo un poco en las noches Hace ya dos años en el otro canal Pero llevamos ya más tiempo aquí en este canal Y a la verdad que sí, y a la verdad que nos han tratado Estamos en casa Nos han tratado súper bien Y qué mejor momento pues Para celebrar estos dos años Que venimos con cositas nuevas Bueno, pero una manera de celebrarlo Es algo, una información específica que tú le tienes a los televidentes Eso es así Pues mira, sí, comenzando ahora abril 4 Eso es ya dentro de dos o tres semanas Vamos a estar, no media hora Vamos a estar entonces una horita Eso De todo un poco en la noche, una hora De once de la noche a doce Por aquí por Mira TV Y venimos con cosas nuevas Te leo Venimos con muchas cositas Muchas secciones nuevas Hasta la 007 Se nos va a ir para la calle Me voy a viajar otra vez por ahí Qué bueno, qué bueno Sí, va a tener una sección Que vamos a estar con ella Como si fuera un reality Más o menos Shirley, explícale más o menos la idea De lo que es la idea De la sección tuya Cuéntame 007 ¿Cuáles son tus nuevas funciones? Mi nueva función es pues Es como siempre Buscar en lo que hay afuera Y traérselo al público Realmente mi sección me gusta mucho Estoy muy motivada Con lo que voy a hacer Porque voy a estar en la calle Trayendo a la gente la información De lo que realmente está sucediendo En nuestros exteriores Tengo mucha información Mucha gente que usted va a conocer Que nunca ha visto Pero va a hacerle motivación En su vida Y mi propósito siempre En donde quiera que estoy Y donde me paro Es siempre decirle Me encanta sacarle una sonrisa A todo el mundo El día que yo vea una sonrisa Ese es mi día Porque un día sin sonrisa No es un día feliz Eso es así Niña bonita pero cuéntame Dime algo de nuevo Bueno pues Ahora que vamos a hacer una hora Pues vamos a volver a las sesiones Que teníamos Que estábamos haciendo de vez en cuando Pero ahora pues Lo que yo en el quinto elemento Va a llegar su Este sección Tan esperada Que él la espera tanto Que son los top 5 De los Billboard Para que ellos lo mantengan A la música Porque como él sabe todo De música Pues lo va a mantener El tanto de la música La niña bonita Pues lo va a mantener Al tanto de la parándula Y de las cositas Que están pasando por ahí En la calle En Orlando No solamente en Orlando Pero en todos los Estados Unidos Internacionalmente Y Francesca Nos va a mantener Al día de la salud Ok Entonces ella nos va a mantener Una sección de salud Que va a estar al tanto De todas las cositas Pues saludables Para comer Ejercicios Y todas esas cosas Para todos los televidentes De la noche Y de la TV Bueno pues ustedes Están abarcando mucho más Mucho más De interés público Pues de más público Y como a la gente Le gusta también siempre La picardía Y los relajos Que nosotros hacemos Tú sabes que el Super Mario Siempre está inventando ¿Cómo es? Si no ¿El es serio? No nosotros Ahora tenemos La parodia De la película Club Que viene ahora también En mayo La vamos a estar tirando Por aquí Por Mira TV Entonces pues Siempre vamos a tener Una sección De unos 5 o 10 minutitos De algún tipo De comedia corta De comedia de situación Pero cada uno De nosotros Le vamos a crear Un personaje O sea que ya Entonces vamos a tener No va a ser el Super Mario Ni la 007 Ni la niña bonita Sino que van a tener Un personaje Que se los vamos a crear A cada uno de ellos Y yo creo que una vez Que estamos haciendo Esas parodias Tenemos que invitar A Leo No, no Seguro que sí Por ejemplo Si ya te tienes La quinto elemento Yo pudiera hacer El sexto elemento El nuevo elemento El nuevo elemento El nuevo ingrediente Eso es así Bueno, realmente Estamos llenos De buena noticia Nos alegra muchísimo Que de todo un poco En la noche Esté prosperando Que sigan los éxitos Seguro que sí Ya son dos años En el aire Y yo espero Que sean como 52 más ¿Te parece? Sí, Leo Te está ahí Te entendíamos Que se maquillaban mucho Para eso No, demasiado No por la muchacha Pero tú sabes Pero también quiero decirle Que gracias a todo Este público Es que estamos Nosotros donde estamos Porque siempre que nos ven Ese apoyo Eso es algo sumamente rico Lo que se siente Cada vez que el público Se acerca a nosotros Y nos dice Las cosas buenas Que estamos haciendo Eso nos anima A nosotros A seguir hacia adelante Un mensaje final Mario Para tu público Para tus fans En esta cámara Bueno, señores Porque ya lo saben No se puede perder Todos los sábados Las 11 de la noche De todo un poco En la noche Mire, con el cuarteto De cuatro Más el dúo de dos Hacemos el sexteto De seis Y va a pasar una noche Mira, inolvidable Mira, la disfruten Familia Hablamos siempre El programa es familiar No entramos a lo que es Lo vulgar Sino que le ponemos Esa picardía Para que usted se lo disfrute Así que Dígaselo a su vecino A su amigo A quien usted quiera Pero recuérdese El compromiso es con nosotros Todos los sábados A las 11 de la noche Por aquí Por MiraDB Muchísimas gracias Por acompañarnos Y seguimos allá En Buenos Días Latino Y lo bueno de esto Es que ya la pasan En grande, mil Y no solamente ellos Sino que nos hacen Pasar un rato Donde nos apartamos De todas las realidades malas Y nos reímos Y la pasamos muy bien De todo un poco, amigos Ya lo saben Todos los sábados A las 11 de la noche Es un programa Que usted no se puede perder Un programa de parodia De comedia Tiene mucha comedia Es crónico Y van a salir a la calle Hacen también parodia A mí me encanta eso No, no, claro Porque tú te involucras De una forma u otra Y ahora que van a compartir más Con la gente de la calle Yo me imagino Que ahora que cada uno Va a interactuar Efectivamente Bueno, amigos Tenemos que irnos A una pausa Pero quédese con nosotros Porque regresamos Con lo último De las noticias Y los deportes también Vamos a ver Si tenemos deporte Pero para mañana Y más adelante Viene la segunda parte De astrología Esto sí lo hay hoy Con Emilio Y además Desde Orlando Pues estará también Con nosotros Karina Silva Hablándonos de la felicidad Que es la felicidad Aquí en Buenos Días Latino El show número uno Ya va a empezar Reste la tele Buenos días Latino El show número uno